Existe un movimiento inusual en la terminal terrestre de la ciudad de Tulcán. A cada minuto arriban buses interprovinciales provenientes de Guaquillas, frontera con Perú, repletos de pasajeros venezolanos que buscan retornar a su país. Podemos manifestar entre 500 a 650 personas extranjeras que arriban hasta la ciudad de Tulcán para proseguir su viaje posiblemente hasta Colombia o Venezuela. La mayoría vienen de Guayaquil, Guaquillas y Quito. Son cientos de venezolanos que llegan a la frontera norte, cada día provenientes de Chile, Perú y también de diferentes provincias del Ecuador. Reinaldo Mendoza dice huir de la violencia que atraviesa el Ecuador. Aquí en Ecuador tampoco la cosa está muy buena, que digamos, en cuestión de la delincuencia, yo que vengo de Guayaquil, la delincuencia sí está fuerte, fuerte, fuerte. Los migrantes que lograron radicarse en países de Sudamérica retornarán y quienes no encontraron una oportunidad de trabajo regresarán a Venezuela. Regresar ya a mi país, ya no emigro, muy duro, muy difícil. Se estima que en los próximos meses la afluencia de viajeros con destino a Venezuela se incremente de forma significativa debido a las festividades navideñas.